Creo más, bueno, ahí está, ahí está. Mitre informa primero. Esto pasa ahora. Murió Diego Armando Maradona. El astro de 60 años sufrió un paro cardiorrespiratorio. Reiteramos, murió Diego Armando Maradona. Ampliaremos. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, acaba de confirmar el informativo de Mitre, lo que publicó ya hace algunos minutos el diario Clarín. Estamos dando esta noticia como confirmada, por lo que sabemos. Por supuesto, es muy difícil hablar con nadie en este momento. Incluso intentamos hablar con autoridades políticas, también es imposible. Y bueno, parece que es así la situación. Yo te quería preguntar... Sí, te subo un dato sobre esto. Ya, más allá de que es recontro oficial, también la oficina de prensa de Maradona me lo confirma. Me está escribiendo Sebastián, que es la mano derecha de Matías Morla. Me dice, murió. Así es. Estoy roto. ¿Esto te está diciendo Morla? Sí, sí, la gente de Morla. ¿Es la mano derecha de Morla, Sebastián? Acá nos dice Clarín que, por supuesto, la información le llegó por allegados de Maradona. O sea que está bien. Claro. Esto sucedió. Me dice Sebastián, que es la cabeza del equipo de prensa, que está yendo con Morla a Tigre en este momento. Así que, sí, confirmado con nombre y apellido. Ya, obviamente, estaba oficializado como información, pero ahora es el propio equipo de prensa el que lo está confirmando los periodistas. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, no, no, no. Te iba a preguntar algo que, en verdad, es como para poner en contexto todo esto de años atrás para acá. ¿Pero por qué el cambio de médico? Mira, en su momento yo recuerdo que él tuvo una diferencia con Alfredo Cae. Vos viste que Maradona ha sido una persona que no fue fácil de llevar. Alfredo, si no me equivoco, desde los 16, 17 años fue su médico de cabecera. En su momento, Cester Piller lo llevó a Maradona al consultorio de Cae, y de esa época conozco a Cae, a Cester Piller y a Maradona. Y era un niño, era un niño, y fue en ese momento su representante quien lo llevó a Cae. Cae lo llevó como médico personal durante muchos años, después hubo algunas diferencias... Bueno, así 20 o más, ¿no? Sí, más, más. Yo creo que desde los 16 hasta, por lo menos, los 50, sí, sí, sí. Hubo varias diferencias. La intervención, o mejor dicho, la internación y todo lo que pasó en el Cantegril fue una. Cae tuvo algunas diferencias con varios entornos de Maradona, sobre todo porque en su momento se ocultaba información o se lo apañaba en conductas que deterioraban su calidad de vida. Y bueno, Cae combatió mucho contra esos entornos. Y en un momento también, entrados los años y dada un poco por perdida esa batalla, tomó distancia. Sin embargo, te doy dos datos. Bueno, por otro lado, cuando queda embarazada Verónica Ojeda, Alfredo Cae se pone del lado de Ojeda, la acompaña, la asiste, y bueno, en todo momento confirma la situación. Después Ojeda tuvo un segundo embarazo que perdió y también estuvo al lado de ella Alfredo Cae. Estoy haciendo memoria. Y bueno, vos viste cómo es Maradona esto de si estás con aquellos con los que estoy enemistado, por ende estás contra mí. Entonces, bueno, la cercanía de Cae con Ojeda creo que también los distancia un poco. Pero el dato que te sumo es que hace menos de diez días, te diría una semana, Cae estuvo en la clínica Olivos hablando con Luque. Luque pidió una charla con Cae por esto de que había sido su médico histórico y quería algunos detalles de historia clínica y sobre todo de cómo llevar a Maradona. Cae fue más allá de las diferencias con Diego. Lo que me decía Seba de la oficina de prensa es Diego no lo vio, no sé si por lo que no lo quiso. No, pero está bien, es su obligación como médico. Sí, pero estuvo con Luque Cae y lo que me decían es que lo primero que le dijo Cae a Luque es no lo saques de acá, no lo saques de la clínica, trata de retenerlo todo lo que puedas, no apures el alta aún contra su voluntad, no lo saques de acá sabiendo que, bueno, Maradona en una casa es la vuelta a algún entorno o es, bueno, también la desprotección de no estar en un lugar con una terapia intensiva a mano. Ese fue el gran consejo de Cae a Luque que, bueno, era saber cómo tratarlo a Diego en lo personal, cómo imponerle situaciones a Diego. Me acuerdo cuando estuvo en Cuba que yo hablaba con Cae todos los días y Cae, además de su conocimiento médico, tenía una llegada a Diego sobre cómo tratarlo a él, cómo ir presentándole las necesidades de las cosas. Me acuerdo en su momento no quería contarle cuánto tiempo iba a tener que estar en Cuba después del episodio que tuvo en Punta del Este porque sabía que le podía eso desatar una rebeldía a Diego, que era complicado. O sea, me parece que Cae era esencial en la vida de Diego no solo por el cuidado médico, sino por cómo lo iba llevando para que siguiera los tratamientos. Sí, fue un poco el papá. A mí me parece que la palabra llevando es la que se aplica, porque Cae sabía que había un punto donde él no podía luchar, donde tenía que ceder. Yo no lo quiero decir más explícito porque no quiero comprometerlo como profesional de la salud, pero había un punto donde Cae acompañaba, contenía y contenía. No controlaba el daño. En un punto lo llevaba así. Y bueno, después ya cuando sintió que no lo podía ayudar y además había diferencias personales, termina dando un paso al costado. ¿Jéssica? Sí, desde el gobierno me están dando la información de que van a declarar obviamente el luto nacional. Está en este momento Alberto Fernández en la Casa Rosada, reunido con algunos de sus colaboradores. El día Diego, que era complicado. O sea, me parece que Cae era esencial en la vida de Diego, no solo por el cuidado médico, sino por cómo lo iba llevando para que siguiera los tratamientos. Sí, fue un poco el papá. A mí me parece que la palabra llevando es la que se aplica. Porque Cae sabía que había un punto donde él no podía luchar, donde tenía que ceder. Yo no lo quiero decir más explícito porque no quiero comprometerlo como profesional de la salud. Pero había un punto donde Cae acompañaba, contenía y controlaba el daño. En un punto lo llevaba así. Y bueno, después ya cuando sintió que no lo podía ayudar y además había diferencias personales, termina dando un paso al costado. ¿Jéssica? Sí, desde el gobierno me están dando la información de que van a declarar obviamente el luto nacional. Está en este momento Alberto Fernández en la Casa Rosada, reunido con algunos de sus colaboradores. Viene de una actividad y se está definiendo esto. Sí, Marina. No, me confirman el paro cardiorrespiratorio como causa de la muerte. Así figura oficialmente y así lo están transmitiendo. Y bueno, quizá para rescatar de los últimos tiempos de Maradona es que había logrado cierta, no sé si decir armonía porque es mucho, pero cierta unión familiar en la gesta de sacarlo adelante. Fotos inéditas como por ejemplo el hecho de que pudieran convivir en una sala de espera, Dalma Maradona, Janina Maradona y Jana Maradona con Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando. Partes que estuvieron históricamente divididas en más, en menos. La cercanía y el reconocimiento a Diego Junior que es su hijo italiano y que bueno, fue reconocido después de 31 años si no me equivoco y que bueno, a partir del acercamiento nunca más se distanciaron. También pudo conocer a sus nietos. María, ahora va a empezar mucho todo el tema de si Diego estuvo bien tratado, bien acompañado, toda la pelea que tenían las hijas sobre cómo lo estaban cuidando. Bueno, por eso yo empezaba preguntándolo de por qué había cambiado de médico. Claro, por eso me parece que va a ser ineludible hablar ahora de eso. Ahora se va a decir de todo, todo el tiempo. Pero sí, porque digo, las hijas estaban con una batalla. Digo, cuando digo a las hijas es injusto. Dalma y Janina estaban en una batalla donde decían no lo cuidan bien, a Diego lo están exponiendo, no lo tratan como corresponde. Sí, igual. Y en medio de todo eso, Diego, esta noticia conmocionante, Jorge, Diego es muerto. O sea, me parece que sin el mismo hablar de cómo lo cuidaron. Yo soy históricamente un paciente rebelde, no de la misma entidad que Diego, por supuesto, porque no estoy tan mal, digamos, pero es muy difícil cuando vos tenés un paciente rebelde ponerlo en caja. Es muy difícil. Así como también es muy difícil cuando vos tenés algún tipo de adicción y también esto lo digo con conocimiento personal de causa, salirte de ella a menos que vos estés convencido de querer hacerlo. Sea cual sea esa adicción, sean las drogas, el alcohol, el cigarrillo o lo que sea. ¿Estás en línea, Gonzalo? Sí, ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, viejo? Es impresionante como un tipo que vivió, murió, revivió tantas veces, igual impacta en un momento en el que todo se veía venir, ¿no? No, no, lo habíamos visto, creo que la imagen que tuvo Diego el viernes famoso del partido en la gancha de gimnasia era una imagen de decir de esta no sale pero aún así yo creo que fue su gran problema haber creído que igualmente va a poder sobrevivir a todo. A mí me me trae 700 millones de imágenes comunes a las de toda la gente que te expulsa y muchas personales que tienen que ver con que en términos profesionales fue extremadamente generoso conmigo, ¿Vos te acordás cuando lo conociste a Maradona? Sí, yo tenía 18 años, viajé a Europa por un concurso que hizo la revista El Gráfico, había que escribir una nota sobre el seleccionado nacional y en Alicante una de las obligaciones que teníamos los ganadores del concurso era sacarnos una foto con Pasarela, con Benotti y con Maradona. Ah, mira. Yo parezco el tío abuelo Diego Alado, ¿no? Por supuesto, por tamaño y por demás pero yo ya era periodista, ya laboraba en La Nación, tuve este viaje y ese mismo año tuve mi primera chance de entrevistarlo. ¿Él tenía qué edad, Gonzalo? Y tenía 20 años. Ah, era un chico. Tenía 20, pero parecían 35 de cualquiera, ¿no? Cada vez que se me habla de Diego y de todas las cosas con las cuales yo mismo no estuve de acuerdo y demás, siempre digo ¿Quién soportaría vivir un día siendo Maradona cosa que él vivió durante más de 45 años, ¿no? Vos sabés que a mí eso me pasó hace muchos años cuando vi por primera vez una foto de la casa donde nació yo estaba en la revista 23. Nunca antes había visto una foto de la casa, ¿no? De Fiorito. Claro, y de Fiorito, sí. Y yo pensaba es un milagro que este tipo esté como está, aún como está. Sí. Porque debe debe haber sido muy difícil ser Maradona. Mira, yo en el 92 por una nota que yo había hecho con él fui a grabar en el 93 fui a grabar copetas de referencia en la puerta de la casa en Fiorito, de la casa natal. A los 15 minutos de empezar a grabar estábamos rodeando toda la oferta e imposición de compras de cosas que no te puedes imaginar. Sí, claro. Bueno, los mismos tipos que incluso hasta ahora hace poco habíamos mandado un equipo y te querían cobrar porque hay gente viviendo ahí. Sí, no, y te aprietan y te dicen cómprame Merck o cómprame cerveza en el 93, digo, fue ese escenario que estábamos rodeando y apurar el pasto y después pero además todas las que pasó todas las que llevó adelante esta cosa de ser el que tira del carro con mil personas detrás desde los 16 años la verdad que para mí esas cosas y lo que hizo él como en su profesión no digo que te llevan a ser perfecto inmaculado pero a mí a mí le dan un enorme crédito enorme crédito por lo que siempre digo ojalá hubiéramos tenido alguna vez en la historia un ministro de economía que en los suyos ha sido como Maradona en el fútbol, ¿no? Sí, claro. Seríamos Suiza. Aquella vez cuando vos lo conociste a los 20 años ¿pensabas que Maradona podía ser Maradona? No, ya era Ya era, Maradona Ya era, ya era eclipsaba absolutamente todo No, no, no ya era o sea, para que tengas una idea Jorge en el año 79 78 con 18 19 años ya la televisión francesa la televisión inglesa iban a Fiorito hacían informes especiales lo seguían por todos lados ya Diego en el 81 ya se había retirado del fútbol ya había dicho no juego más hay testimonios hay notas dicen no, no, me retiro me retiro ya le habían secuestrado sobrinos a los 19 años ya había sido prenda de uso de políticos de dirigentes no te olvides por ejemplo la publicidad estática en las camisetas la publicidad en las camisetas de fútbol casi que nació con una publicidad primero de Cemenap y después de Austral negocios que hacían Pajarito Suárez Meito que era dirigente de Argentinos Juniors claro, claro y era todo alrededor de Diego para poder financiar que Diego no se fuera a Europa no, no es y no, no a ver dejame hacer un trazar una línea inmediata entre aquella primera imagen y la última que tuviste que me decís fue la otra vez en este acto rarísimo que hubo y la última vez ¿cómo lo viste? Ido ¿no? porque no, no tendemos a detenernos en cómo caminaba Diego caminaba como caminaba en gran medida porque venía a tener una operación ante la rodilla porque esto le pasa a muchos futbolistas de esos años tipo que han recibido muchos golpes muchas infiltraciones se quedan con grandes secuelas pero pero verlo verlo así mira te voy a decir la 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 señal elocuente que tuve fue que crucéme con Marcelo Tinelli por otros motivos y Marcelo estaba golpeado por como lo he dicho Diego y Marcelo lo conocen más que yo más que yo todavía y lo ha sobrevivido o he visto como sobrevivió digo a cosas mucho más que yo y me impresionó que Marcelo estuviera tan amargado por el episodio de ese día digamos ¿no? de Marcelo Partiz ¿y por qué fue? ¿por qué fue ahí? por la misma yo te diría que casi por la misma razón porque Diego es un imán permanente porque Diego fue un imán para que Menem le diera un pasaporte diplomático y al toque se lo sacara según fuera ídolo o villano porque porque hay una anécdota vinculada con el último mundial de fútbol de Vladimir Putin no sé si te la contar no su abogado diciéndole Diego maestro mensaje de audio lo logré mañana a las 10 de la mañana nos recibe Putin en el Kremlin maestro Matías usted de la una decía Putin que yo no voy a estar ¿entendés? o sea y fue la una es el tipo yo entiendo desde tu amor reconocido por el fútbol pero 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 que lo que más hacemos una de las cosas que más hace la humanidad nadie lo hizo igual que él y yo creo que ahí se genera un imán que después se potenció con todo su carisma ¿no? con todas sus cosas perborrágicas con sus ocurrencias con sus sus frases célebres es raro meter a Menem y a Che Guevara en la misma bolsa para no hablar de las actuales pero insisto ¿por qué hablamos de Diego? Jorge ¿por qué hablamos de Charlie cuando hablamos de Charlie? ¿porque se bajan los pantalones o porque es un genio del piano? no, no claro bueno yo no quiero ser posibilitar ni facilitar conceptos ni nada pero más en un momento de tanta tristeza de impacto pero yo nunca me olvido de dónde ¿por qué Diego es Diego? porque después sí, disculpa Gonzalo te escuchaba y la verdad que yo siempre lo decía medio un chiste pero yo soy maradoniana y bueno los compañeros lo saben y la verdad que es un día de gran gran tristeza porque Diego es la argentinidad con nuestras luces y nuestras sombras pero somos un poco Maradona en los geniales y en los oscuros y pensaba ¿qué es lo que viene después? es decir ¿cómo imaginas esta despedida de Maradona donde te digo por mensajes e información que me llega al teléfono ya empezaron las facturas cruzadas ya empezaron los dedos acusadores ya empezaron los chivos expiatorios a tomar forma o a ponerse nombre ¿cómo imaginas el mundo que deja Maradona a su alrededor? bueno eso es un quilombo imaginable el de la cuestión doméstica privada familiar o semifamiliar ni que hablar de los agentes externos porque acá hay una cantidad de personas que pierden sponsors ¿sí? nada nada distinto de lo que pasó con Jorge Brito sin embargo en algún sentido la cantidad de gente que dice ¿y ahora qué? pero yo iría más allá Marina y es hace poco me decían los pibes de hoy ¿no? ¿qué registro tienen de Diego? bueno yo creo discúlpame un segundito vamos a Jessica sobre información que surge desde el gobierno nacional la primera decisión tiene que ver con decretar lo decíamos antes el duelo nacional a partir de la muerte de Maradona esto está analizándose es una decisión prácticamente tomada y también bueno lo que está tratando de encaminarse ahora es alguna conversación cuando se pueda con la familia y la posibilidad de ofrecerle una despedida masiva ¿no? porque planteaba Marina cómo sigue esto y en una época como la que estamos viviendo del coronavirus la pandemia y demás y la muerte de un ídolo de la Argentina sí, claro bueno, está presente la posibilidad de un velorio en algún lugar que pueda ser visitado que pueda ser despedido y el desafío primero si la familia quiere o no quiere estaría bueno, nada me adelanto pero estaría muy bien que eso pasara sí lo que me insisto todo esto se está analizando ahora en gobierno todavía no hay nada oficial lo que sí me dicen es que se va a hacer lo que quiera la familia y con todos los antecedentes que tenemos de la familia de posiciones muy distintas de hablar con obviamente los hijos y demás pero esto es algo que va a ofrecer el gobierno y que bueno ha sido muy discutido todos estos meses respecto de las despedidas de los seres queridos obviamente esto es una situación completamente distinta porque estamos hablando de Maradona y de una situación también distinta del coronavirus hoy en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires hoy podría hacerse de manera organizada obviamente pero bueno es una posibilidad concreta que el gobierno le va a ofrecer perdón Gonzalo no simplemente para arrendar la idea y no hacerla larga Jorge los pibes que no lo conocieron o que conocen el personaje el verborrágico el ocurrente el contradictorio yo creo que a partir de todo esto para la gran mayoría de las personas que no lo han conocido y no lo han conocido en vida va a quedar la máquina a partir de que es algo distinto por la cantidad de archivos que hay de imágenes y de todo y creo que eso va a ser reivindicatorio para el origen para ver por qué Diego es Diego eso es lo que queda finalmente ¿no? sí sí, sí sí, sí lo demás se lo llevo el tiempo César ¿estás en línea? sí, sí ¿cómo estás? ¿cómo va viejo? contame ah, increíble increíble no, no no tengo palabras a través de tantos años yo pensé que había firmado el decreto de inmortalidad pero en vida en vida para la gente no lo no puedo creer no, no, no es algo nunca me pasó me fue igual cuando todo estaba lleno de optimismo yo pensaba digo bueno ahora aislado más cuidado bueno la vida son cosas que duelen duelen profundamente Menotti ¿cuándo lo conociste a Maradona? oh, bueno un día me llama yo había sido entrenador en un tiempo de news y tenía un jugador que se llamaba Montes que dirigía a Argentina a su unión después con el tiempo me llamó porque me dice que quería hablar conmigo bajo a la biela yo y me dice tengo un jugador que va a ser el mejor del mundo no sé me empiezo a hablar de un jugador y le digo bueno si juega también ¿por qué no lo pone en primera? me dice por eso que vengo a hablar el domingo jugó en primera así que él encontró contra las batallas de Córdoba y lo que fue y a partir de ese momento lo tuve no sé desde siempre en mi tarea porque él entrenó para la selección del 78 después no lo llevé porque tenía 16 años me parecía que no estaba todavía después fue campeonato mundial juvenil mundial 82 Barcelona en el 86 la verdad que muchos años conviviendo con él yo te escuchaba y estás como recorriendo tu vida también ¿no? sí, sí claro fue una parte de mi vida de entrenador seguro además vení con él algunas lesiones gravísimas me acuerdo a la fractura que sufrió en un partido contra el Bilbao que cuando fui cuando lo miró el médico me dijo esto es quirúrgico que no hasta se dudaba de que regresara al fútbol ¿no? y y Oliva me dice que sí no que en dos meses iba a estar jugando y en dos meses jugó jugó y metió los goles y y lo ha contado de él ¿no? como futbolista fue una cosa excepcional digo que si él no hubiese tenido esa vida que era la de él y cada uno vive como le parece como quiere ¿no? nunca le hizo daño a nadie más que a su si le querían por ahí en su locura pero hubiese jugado al fútbol hasta los 50 años y hubiese hecho una vida normal y además fue condenado de algo que yo nunca se lo perdoné a la FIFA es decir cuando lo suspendieron por dos años yo creo que esto fue una una venganza de alguien porque bueno no se cura a un hombre así vos te imaginás que si si a Troilo por ejemplo para para por consumo de droga le hubiesen sacado el mando un hijo se muere se muere en un año se muere entonces fue terrible terrible me corté eso que dijo que le cortaron las piernas estaba en un momento que él podía haber seguido jugando y al no tener más más fútbol y nunca 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 perdoné esa decisión y lo dije mil veces mil veces es una vergüenza que la FIFA suspenda a un futbolista por eso hay un montón de cosas para curar las adicciones mandarlo a entrenar a la quinta darle dos meses de su presencia en la división inferior no sé hay millones de cosas que se pueden hacer no dos años de suspensión sin poder jugar césar fue el golpe de gracia para meterlo a él en un lugar que que no pudo salir césar y en todos estos años incluso después cuando tanto él como vos dejaron el fútbol lo seguiste viendo lo seguiste tratando no no yo hacía mucho que no lo veía que no lo veo a él muchísimo tiempo 10 años 15 años no me acuerdo si una aventura por ahí en algún mensaje pero no 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 lo veía no está Gonzalo Buenadeo acá con nosotros querés hacerle alguna pregunta a César Gonzalo no mandarle en primera instancia un abrazo gigante este imagino el dolor que tiene que tener César por todo ese recorrido y y nada César creo que es importante en este momento insistir en la figura aquella que vos planteaste Diego sin la cocaína hubiera jugado infinitamente mejor al fútbol él jugó pese no a favor de su adicción no no seguro no pero por eso te decía Gonzalo un placer escucharte yo creo que esto se inicia con el con su vida sí ya venía con algunos problemas pero la el golpe de gracia para para meterlo adentro de esa de eso de eso que le que vivió fuera suspensión a vos no le poder dar dos años a un futbolista eh y un futbolista como Diego sí a ninguno entonces no me acuerdo que después o no una vez a un chico también a Craig yo hice un tío bárbaro porque ustedes lo quieren cuidar entonces no lo pueden cuidar así claro ¿cómo lo cuidás así? vos vas a jugar pero yo te voy a hacer un control los jueves un control los viernes te voy a poner médico gente que te ayude no sé no es fácil pero pero intentalo ahora como de arriba ya lo habían usado bastante ¿no? porque hasta el 90 lo usaron bastante los 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 dirigentes entonces ya no le importó más nada eh César vos tuviste una relación muy cercana con Pelé eh con el que vos llamaste el negro sos de los que tiene derecho es llamarlo el negro y el negro tenía en la comparación con Diego un un físico natural para el que podía haber jugado al básquet al fútbol hecho atletismo natación ¿no? era un auténtico coloso eh y en ese sentido en lo deportivo en esa comparación es como que Diego dio ventajas y aún así logró estar a la par pero sí por supuesto te digo eh 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 perdón que los interrumpa perdón que los interrumpa a los dos pero acaba de anunciar el gobierno que va a haber un duelo sí duelo de tres días por la muerte de Maradona sí perdón eh bueno no 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 me acuerdo de que hablaba la verdad disculpame disculpame un coloso físico y un coloso del juego como fue Diego básicamente claro sí sí ni hablar pero insisto yo no sé que hubiese sido de la vida de Pelé si a los 33 años del mundial 70 le hubiese pasado algo parecido que en el 58 o no me acuerdo cuando fue el mundial anterior le hubiesen dado dos años de suspensión no sé que hubiese sido de la vida de Pelé pues Pelé nació arriba de la pelota y yo creo que se iba a dormir con la pelota eh igual que Diego no lo sé si vos lo sacás de ese lugar no hay ninguna si vos le prohibís eso no hay ninguna manera de recuperar a la persona muy difícil alguna vez César vos no sé si tiene que ver con las conversaciones habituales de un técnico con un jugador pero alguna vez pudiste hablar íntimamente con él del tema de por qué de por qué la droga o o o no no porque yo nunca es decir cuando nos separamos futbolísticamente eh él se va al Napoli y yo me vengo de Barcelona y él eh lo cita a la selección y estaba en la selección argentina que le decía Bilardo y bueno y no hablé con él nunca nunca una vez eh en una nota con el gráfico lo fui a buscar a la casa porque no estaba bien me dijeron y creo que fue la última vez que nos vimos en una nota de gráfico preguntá él después estuvo para se preparaba para el 86 y después para el 90 y el 90 después cuando le dieron le dieron los dos años de su pensión me noté un abrazo grande y sabés qué también porque Maradona lo perdió todo el país pero particularmente también lo perdiste vos mi más sentido pesa me dejó bueno te agradezco mucho estoy hecho mierda no puedo creer un abrazo grande Gonzalo eh vos sabés que el amor de Diego por el juego hizo que disfrutara yo como muy mal arquero de fútbol el privilegio de jugar con él más de una vez en el programa de Tinelli para ponerlo en contexto esto fue entre el mundial 90 y el mundial 94 o sea entre dos mundiales que jugó Diego estando suspendido en Italia necesitaba hacer algo de su vida y que hizo venía a jugar a la pelota con nosotros con las porristas jugando con lanchita vicio y conmigo en el fútbol cuatro de ritmo de la noche y el tipo jugaba como si fuera una final de un mundial y se enojaba y peleaba este nada una cosa de una pasión en ese sentido se parece mucho a Messi son demasiado amantes del juego más allá de todo lo demás después es cierto que Diego por estas cuestiones jodidas que tuvo su vida estuvo ausente muchas veces desapareció dos años del seleccionario y demás pero en el momento de ponérselo botín y jugar a la pelota era absolutamente encantador en el más figurado sentido de la palabra gracias Gonzalo te mando un abrazo viejo marina que se sabe más mira estoy comunicada con Verónica Ojeda con su pareja Mario Baudry me dice que que Vero se enteró a partir del llamado a la oficina de prensa de Diego que está yendo desde Seiza para allá a Tigre que estará llegando en breve por otro lado su pareja Baudry está en el campo y ya salió del campo también para Tigre también están yendo para allá sus hijas todavía no hay definiciones en relación al tema de la despedida del velatorio me dice la oficina de prensa que recién tienen la primera comunicación con el gobierno por este tema pero que hasta que no haya un consenso entre las hijas no se puede tomar una decisión la decisión la van a tomar Dalma Janina Jana Diego Junior desde Italia y en representación de Dieguito Fernando el doctor Miguel Ángel Pierri junto con su mamá por supuesto Verónica Ojeda así que esto sería lo formal lo oficial que se sabe está todo el mundo en shock conmoción total me dicen que que este paro cardiorrespiratorio fue sorpresivo no es que venía dando algún tipo de indicio o que acusaba algún malestar fuera de las dolencias que bueno son propias del posoperatorio de la operación y como te decía también empiezan a llegar mensajes de un entorno dividido de una parte del entorno que objeta el momento de la operación del hematoma subtural de Maradona ya hay quienes dicen había bueno pero no tiene un vínculo en principio no se sabe no se sabe no se sabe pero imagínate los que están en shock necesitan sí por supuesto no te olvides que en la última foto de Maradona la última foto que se hizo pública más allá de la imagen del dron de Infobae fue la foto donde se lo ve abrazado al doctor Luque y bueno su hija Dalma fue la primera en poner el grito en el cielo en decir que sentía que su padre estaba expuesto que no era manera de demostrarlo casi como un trofeo y de una manera lo voy a decir con mis palabras no las de Dalma de una manera cholula y bueno por supuesto perdóname la disresión pero ya que me hablás de fotos me acaba de mandar una foto uno de los mejores fotógrafos argentinos que es Dani Yaco que fue jefe de fotografía de Clarín muchos años bueno lo conocen y me mandó una foto de él muy buena realmente del golf en Inglaterra en México 86 de Maradona bueno todos debemos estar hoy los que lo conocimos pensando esos momentos Jorge que 20 y sumo un dato acaban de llegar según cuentan los mismos vecinos Claudia con sus hijas con Dalme y Janina acaban de llegar a Tigre a Tigre a Tigre Jorge vos lo conocías personalmente si claro yo lo entrevisté muchas veces muchas veces yo he hecho muy lindas notas con él realmente creo que eran buenas notas no sé pero notas íntimas digamos afortunadamente pude yo hacía un programa hace muchos años en América que se llamaba La Luna a donde era un poco una especie de lo que yo después hice después con Hora 25 La Luna hice con Susana con un montón de gente y también con Diego y en esos momentos cuando hablás una hora o más lo he tenido en el piso también en Notas Más Cortas en Diadeg a él y a Ben Johnson por ejemplo juntos después a él solo o sea no no sí sí y teníamos buena onda nada no era un tipo que yo frecuentara por supuesto pero pero teníamos buena onda ¿sabes que él quedó muy contento después de Malditos? muy contento bueno el documental de Malditos él lo mandó a traducir eso fue increíble lo mandó a traducir gracias por acordarte eso yo me había olvidado y de hecho hizo un posteo en sus cuentas oficiales que lo tradujo a varios idiomas si no me equivoco al italiano seguro y creo que al inglés también donde ponderaba y decía que más allá de las diferencias con vos él sentía que eso se había hecho bien que se había consultado a las personas correctas que hablaron los que tenían que hablar y que agradecía todo lo dicho y cómo fue mostrada su vida en ese documental así que fue muy impactante porque fue una suerte de acción que impulsó Maradona no fue un decir porque un periodista no no aparte yo en ese momento ni me comunicaba con él hacía años o sea que fue una cosa de él espontáneamente espontáneo era muy bueno hablaba Menotti ahí también sí César hablaba con César hemos pegado muy buena onda en los últimos años sí me acordaba ahora cuando lo entrevistabas que no te hablaba en ese documental sí claro y también hay que rescatar no sé me hubiera gustado es imposible hablar con él ahora pero yo tuviera posibilidad de entrevistarlo hablar con Pep Guardiola también me acordé están malditos están malditos también claro pensaba en mi breve y digamos sentida experiencia personal yo lo conocí de muy chica la verdad lo conocí en el consultorio de CAE como te contaba ¿verdad? sí él tenía no sé 18, 19 yo no pero y que vos te atendías con CAE ¿tu papá? no él ya debía ser más grande porque yo me atendí con CAE desde los 14 así que habría que hacer la cuenta cuando yo tenía 14 cuántos tenía Maradona pero vos tenías 14 el año pasado ponele sí ya tengo 46 imagínate tú cumplo 47 pero bueno soy mala para los números pero tengo el recuerdo de Maradona muy joven cuando vos tenías 14 tiene 60 claro pero tengo el recuerdo de un Diego muy joven no el de los 20 pero sí el de casi 30 claro exacto y era como la máxima expresión del carisma era era el tipo que vos podías tener todas las diferencias del mundo pero entraba a un restaurante y se paraba del primero al último y se te caían las medias cuando lo veías y también en los últimos años quedó de él una imagen un poco mercenaria vamos a decir esto que apuntaba Bonadeo de defender algunas causas donde uno podía suponer bueno así le pasó con Maduro claro absolutamente pero así como no podemos tapar el sol con la mano también debo decir que mi viejo en su momento en los 80 había participado de un beneficio que organizó Maradona con Diego Maradona Producciones época de Sester Piller y fue un beneficio donde convocó artistas y no había tenido una gran convocatoria te estoy hablando de principios de los 80 habían ido un par y Maradona lo agarró a mi viejo y le dijo vos contás conmigo de acá hasta que te mueras cumplió con su palabra hasta el último día él hizo el contra gratis sin pedir un solo peso viste que a veces él negociaba cosas para ir a los programas y está bien porque bueno viste hay gente que si no hay una amistad no sé pide una contraprestación porque vos estás haciendo un negocio con él bueno a los programas de mi viejo fue gratis del primer día de su vida al último en retribución aquel beneficio que mi viejo le había puesto el hombro y la verdad que no era el mismo Maradona el de la promesa que el el del contra no sé en el año 92 con Carrizo y sin embargo el tipo siempre se mantuvo fiel a su palabra y cada vez que salían intrusos me decían tu viejo yo lo amaba como me hacía reír tu viejo y un tipo agradecido y leal por eso tenía también esta cosa de de que le apretaba el zapato en la traición siempre viste levantaba el dedo traidores ese es un traidor y era vos es que me hiciste acordar las veces que Diego había estado en América más allá de la grabación aquella de la luna cuando estaba en día a día donde en el piso había mucha gente en general yo nada tengo pisos amables digamos en el piso se labura bien está todo el mundo buen humor que se yo pero lo que me pasó y ahora me acuerdo varias veces es que era la única persona que venía al piso y nadie hablaba claro nadie hablaba ni los cámaras ni los cables ni el sonido estaban todos callados mirando que fuerte si si pasó Maradona por ahí por el silencio ese no que fuerte porque todos estamos recordando Jorge estamos es 2020 el peor año de la historia sin dudas digo Maradona muerto estaban hablando todos los medios internacionales me mandaban ahí que es trending topic en España en Italia en Inglaterra tema de conversación absoluto me parece es una noticia tan shockeante que no alcanzamos todavía pero por eso yo le decía a Gonzalo miren la casa por favor busquen en Google fotos de Fiorito y díganme cómo alguien pasa de ahí a ser conocido en el aeropuerto del mundo en el que se bajara ¿me entendés? a juntar 200 personas en el aeropuerto del mundo que fuera es difícil eso pero claro Jorge era cualquier pelotudo en este ambiente que lo conocen cuatro idiotas se cree sinátram Jorge era era dios en Cuba Guille estás en línea Guillermo hola Guillermo si Jorge buen día ¿qué tal viejo? me imagino hola si contame contame lo que quieras si se fue un amigo recuerdo recuerdo en este momento se me viene a la cabeza todos estos momentos que vivimos sobre todo los que nos divertíamos los que celebrábamos los que disfrutábamos yo quería ese Diego ese Diego que que había eso pícaro con pinche que bueno yo siento que que hoy todos los sentimos aquellos que pueden tener alguna diferencia o que podían tener alguna diferencia también porque yo creo que se nos va un pedacito a todos porque Argentina Maradona Argentina Maradona lo logró él no lo logró nadie nadie Argentina Maradona lo logró Diego Armando Maradona Guillermo vos te acordás el día que lo conociste a Diego si bueno lo conocí lo conocí por el fútbol en reuniones de de jugadores yo tenía muchos no lo tenía él él estaba con Jorgito pero el primer almuerzo que tuvimos Jorge que ya no está que en paz descanse él hoy tampoco está Carlitos Randazzo y yo en la barca de Bachicha en la boca en la calle Pedro de Mendoza el día que él firmó para boca estaba feliz estaba exultante llegaba al club de sus amores a pesar de que algunos te dicen también hinchado por independiente por Gocini y esas cosas que tiene Diego pero ese día fue el primer día digamos que que nos conocimos bien porque él me contó sus cosas y su infancia y me hablaba de sus padres porque tuvimos largo tuvimos largo ese día después de la firma nos quedamos como cuatro horas ahí en el restaurante y bueno y después 16 años juntos Jorge buenos y malos con altos y bajos como todos como todos errores pero bueno cuando 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 te sentiste o en qué momento en qué periodo te sentiste más cerca de él tuvimos dos etapas 85 al 90 una llena de gloria de títulos de logros inolvidable 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 a su nivel el mundial del 86 ahí pegados palmo a palmo porque él se había propuesto recuerdo enero enero del 86 que se acerca a mi oficina en Nápoles me dice necesito que me apoyes porque voy a ser el mejor del mundo y lo hizo y después los cuatro años en Cuba Jorge los cuatro años en Cuba ahí éramos uno solo porque al principio tuvo la familia la familia después tuvo que regresar las nenas al colegio Claudia Dalma con Janina sabés sabés una cosa mirá que que locos que son los albanaques hoy es el aniversario de la muerte de Fidel pero una cosa increíble Jorge hace cuatro años ¿no? qué cosa Fidel lo quería mucho Fidel era una cosa que no se lo tocara a ese Diego recuerdo un día cuando me dice Fidel usted Guillermo ¿cuántos años tiene? le digo 50 comandante pero usted ha vivido más de de una vida sí gracias a la libertad que siempre tuve Diego me quería lastrar por la claro pero a mí me salió naturalmente déjelo déjelo si Fidel en libertad que es viajar por el mundo esa no es la libertad podemos llegar a hablar largo con eso no comandante le dije producto de que me gusta disfrutar la vida pero lo adoraba aparecía en nuestras casas digo casas porque él tenía Diego tenía una y yo otra en las praderas y aparecía en cualquier momento a cualquier hora con su habano con su whisky a tomárselo con Diego y hablaban de todo de política de deportista de cine charlas en las que yo tuve la suerte de participar y bueno que ya pasaron Jorgito que va Mille ¿te acordás cuando fue la última vez que hablaste con él? sí hablé hablé nos vimos en febrero fin de febrero y los primeros días de marzo antes de la pandemia hasta cuarentena eterna que no termina nunca y ahí nos vimos gimnasia en cancha de arsenal primer partido de la copa argentina y después en cancha de boca el día de boca gimnasia donde boca se consagró campeón me dijo que le llevara a mi hija a mi hija a mi hija al vestuario que quería conocerla y después hablamos un par de veces dos o tres veces más por teléfono yo respetaba su círculo íntimo su su integridad su la gente que que lo rodea yo creo que que esto me le pasó bueno encuentre a sus hijas unidas y que que descansen en paz Jorgito que obtenga la paz que por ahí no se me quiten por el pacto Guillermo te mandamos un abrazo grande y nuestro pésame viejo un beso Guillermo como por las señores son las dos de la tarde gracias a la producción que hizo un buen laburo de inmediato por por todo esto nos fuimos Mitre informa primero 14 horas 7 minutos en Buenos Aires el cielo mayormente nublado temperatura 24 grados 4 décimas no quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas me cortaron las piernas a mi le cortaron las piernas a mi familia no reiteramos murió Diego Armando Maradona tenía 60 años Diego sufrió un paro cardiorrespiratorio en el country de Tigre donde vivía desde la última operación intentaron reanimarlo sin éxito a los 60 años se fue el más grande futbolista más sobre la muerte de Maradona el presidente de la nación está conmocionado nos informa una de nuestras cronistas duelo nacional por la muerte de Diego Maradona así lo hizo saber presidencia a través de un comunicado oficial con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona el presidente de la nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha el presidente Alberto Fernández regresaba de una actividad cuando fue notificado de la muerte de Maradona no puedo creerlo estoy desolado estaba trabajando con Santiago Cafiero su jefe de gabinete cuando me avisaron dijo Alberto Fernández es la peor noticia que puede recibir un hincha de argentinos lo amamos estamos tratando de hablar con la familia mucha tristeza declaraciones del presidente tres días de duelo nacional por la muerte de Maradona Mariel Dilenarda Mitre informa primero más sobre el duelo nacional Radio Mitre pudo saber que el gobierno hará lo que quiera la familia de Diego para el velatorio no se descarta incluso que la despedida al más grande se lleve a cabo en el Congreso Nacional hace instantes también lo recordó Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta la vicepresidenta afirmó mucha tristeza se fue un grande más sobre la muerte de Diego en diálogo con Radio Mitre César Luis Benotti al borde de las lágrimas esto dijo increíble 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 no 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 tengo palabras a través de tantos años yo pensé que había firmado el decreto de inmortalidad pero en vida en vida para nada no puedo creer es algo nunca me pasó un negocio igual cuando todo estaba lleno de optimismo yo pensaba digo bueno ahora aislado más cuidado bueno ya había son cosas que duelen profundamente a todo esto esperan que el médico que lo atendió en el country firme el certificado de defunción otra de nuestras cronistas la justicia aún no interviene para investigar por qué murió Maradona se está guardando el certificado de defunción que firme el médico vecino que lo atendió en el country en el caso que el médico ponga que fue solamente una descompensación cardíaca no habrá autopsia en el caso que el profesional pida que se investigue por entender que hubo algo traumático que motivó el paro cardíaco en ese caso sí el fiscal de turno abrirá una causa mercedes ninzi mitre informa primero la noticia de la muerte de maradona da la vuelta al mundo ya está en las portadas de todos los diarios y sitios de internet las redes sociales también refleja la tristeza total por la muerte de maradona dolor mundial murió diego armando maradona temperatura en buenos aires veinticuatro grados cuatro décimas humedad setenta y cuatro por ciento catorce horas once minutos mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar estás escuchando mitre en am siete noventa y en radiomitre punto com punto ar de maradona Gracias por ver el video.